Pregunta formulada por la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra, señora diputada. Señora Montero, pruebe sus insidias o dimita. Pruebe sus insidias o dimita. Señor ministro, de sus muchas virtudes, la coherencia, la falta de cinismo, el amor a la verdad, ninguna como el respeto a la palabra y, sobre todo, a la palabra convivencia. Es la aguja que cose su ley de amnistía. Por eso le pregunto, ¿qué entiende por convivencia? Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora Álvarez de Toledo, a la primera línea de nuevo del Partido Popular. En este Partido Popular del señor Feijóo, donde ser un ultra es un mérito para tener puestos de responsabilidad y de portavocía. Yo no voy a utilizar, señora Álvarez de Toledo, su tono faltón, su tono altivo. No lo voy a utilizar. Al revés, en lo personal le voy a desear lo mejor. Y, por cierto, le deseo que haya tenido un viaje a Argentina muy placentero, allí a la toma de posesión del señor Milley, con Orban, con Bolsonaro, con el señor Abascal, con su familia política, con la familia ultra, con la internacional ultra, a la que pertenece el Partido Popular del señor Feijóo. Y sí, y le digo que la ley que ayer se empezó a tramitar es un paso, creemos que el definitivo, seguramente el definitivo en la convivencia entre catalanes y de catalanes con españoles. Nosotros ya decidimos hace tiempo, los socialistas, que el peor pasado de Cataluña, cuando gobernaban ustedes, por cierto, no puede condicionar un futuro de prosperidad, de convivencia y de grandes acuerdos ni en Cataluña ni en España. Gracias. Malversación con 15.000 millones de quita. El PSOE es ya sinónimo de agravio y discriminación. Cuatro, la demolición del Estado de Derecho. Del Puigdemont rendirá cuentas ante la justicia a que la justicia rinda cuentas ante Puigdemont. Ayer aquí, jueces, fiscales, periodistas señalados ante la mirada impávida y cómplice de la presunta presidenta de esta Cámara. Y cinco, ustedes llaman convivencia a los muros, porque de ahí nace la amnistía de su obsesión cainita por eliminar la alternancia. Invocan la convivencia con el separatismo para destruir la convivencia constitucional. Su muro es un búnker. Y seis, ustedes llaman convivencia a la corrupción. El señor Sánchez es presidente gracias a una transacción corrupta, investidura a cambio de impunidad y de lo que haga falta. Un verificador engrasará la extorsión. La convivencia entre chantajista y chantajeado, la única que les importa. No existen precedentes de una amnistía concedida en estos términos. Para ustedes, señor Bolaños, la convivencia es la indecencia. Ahora bien, se lo advierto. El proceso movilizó a la Cataluña constitucionalista, la decente y la justa. Lo mismo pasa ahora en el conjunto de España. Somos muchos, somos la mayoría, más de la mitad de sus votantes. La verdadera convivencia rima con resistencia. Pierdan toda esperanza. No serán ustedes más que un humillado paréntesis en la historia de España. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro Bolaños, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Miren, nos gustaría saber cuál es su plan para Cataluña. Conocíamos que el plan de sus socios, quien iba a ser el vicepresidente del señor Feijó, pues era el 155 perpetuo, el enfrentamiento, resolverlo a bofetadas. Conocemos que el señor Feijó hablaba del encaje territorial de Cataluña hasta que ustedes, los ultras del Partido Popular, le dijeron por ahí no. Y rápidamente el señor Feijó reculó y volvió a posiciones diferentes. Pero mire, ya que ustedes comparten estrategia con Vox y se manifiestan con ellos, yo tengo una pregunta muy clara para usted, para el señor Feijó y para el Partido Popular. Una pregunta muy clara para ustedes, para el PP y para el señor Feijó. ¿De quiénes se sienten ustedes más cerca? ¿De los energúmenos violentos que cantan el cara al sol en Ferraz o del Partido Socialista? Porque esa es la pregunta. Y sus caras muestran el problema que tiene el Partido Popular hoy, que no tiene una respuesta clara para una pregunta tan fácil para los demócratas. Y ese es un problema para la democracia española, que el Partido Popular ha comprado el discurso ultraderechista de Vox. Ese es el mayor problema que en este momento tiene la democracia española. No una ley que va a continuar el camino de los indultos y que va a tener éxito, porque va a conseguir que España sea un país mejor con Cataluña, teniendo mejor convivencia y más concordia. Gracias. Muchas gracias, señor ministro.